Fue descrita por Africa Digest como Neandertal, esto tras la difusión de las fotografías en las que la mujer posa junto a una extraña jirafa negra sin vida en Sudáfrica. Esta jirafa es un ejemplar único y extraño y la mujer posó junto al animal sin vida con una gran sonrisa. Una salvaje norteamericana blanca que es, en parte, Neandertal viene a África y derriba una jirafa negra muy rara, cortesía de la estupidez de Sudáfrica, así era el mensaje que circulaba junto a las imágenes en Twitter. Las imágenes se hicieron virales y el nombre de la mujer también. Causó gran indignación entre los internautas la manera en que te esposa tomando a la especie como a un trofeo, con el arma en mano y una gran sonrisa. La cacería sucedió hace alrededor de un año y ella misma compartió las fotos donde reconocía que era un animal raro. La cacería sucedió hace alrededor de un año y una gran sonrisa. La cacería sucedió hace alrededor de un año y una gran sonrisa. Las imágenes por la cacería de mis sueños se hicieron realidad hoy, descubrí esta rara jirafa negra toro y la aceché durante bastante tiempo. Sabía que era el elegido, tenía más de 18 años, 4.000 libras, esa era la leyenda con la que hizo públicas las fotos, en esta nota. La cacería te es Thompson jirafa.